Hola, hola Tolerán. Hola, un placer. Vengo para hacer un tatuaje ahí. Quiero hacerme un dragón chulo, ¿tienes? Ok. ¿Todo lo quieres hacer? Aquí, en el brazo. Desde aquí que me bajes hasta aquí. Ok, ok. Ese día ahí está chulo. ¿Cuál era? Este ahí. Sí. Sí. ¿Te gusta ese? ¿Quieres trabajar y comenzar? Sí. ¿Vale? Tonto. Hola, mi nombre es César. Vengo aquí donde le damos tatuaje y me quiero hacer un dragón. Así que si quieren ver los resultados después de este trabajo, no se muevan de ahí. El jefe de la tribu, desde que nos subieron en Lisboa. El novio tuyo está comprando ribo. No se pique, pique. Es Drácula, guay. El de los chiques. Tú eres mi girly girl, baby. Así que. Te quiero en un frasco. Píjeme que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco. Lo, lo, loco crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Si tengo la tonsión como Dick Tracy pa'l gato tuyo. Rap, pa, 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 pa. Ay, no se ponga bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego, na, na. Rap, pa, pa, pa. Ay, papao. Si lo pillo por la calle dice, Si lo pillo por la disco dice, Si lo pillo por el área dice. Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Están roteando con las fombeles Yo hay navito pero sigo under Duro en la calle sin dar a los gombeles Mi nombre sí que pesa Yo soy el príncipe y tú la princesa Y el gato tuyo pata lo endereza Les metemos buenos y sanos Mami te los pillo entrechanos Y el party se les va a acabar temprano Tú sabes como soy contigo Así que suave conmigo mami Se pone bruto la saco y te lo fumigo Rapapapapay no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na na Rapapapapay papao No te pongas bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na na Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Brrm, 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 brrm Si lo pillo por la calle dice Brrm, si lo pillo por la disco dice Brrm, si lo pillo por el área dice Brrm, 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 brrm DJ Blas, El Artesano, Echo, The Lab, La Verdadera y Única, Alma Secreta, Lele, a mí no me escriben las canciones, esos ustedes, ese White Lion baby, tú sabes que nosotros somos los mejores. Bueno, mi gente, lo prometido es deuda, aquí tengo mis tatuajes ya que me los terminaron, así que les recomiendo que si se van a hacer sus tatuajes, venga aquí donde ramo tatuas, que le va a quedar ahí de puta madre, así que ya ven como me quedo. Pablo Pérez en la casa, no gusto, estoy cursivo paraquero, Inc., el programa más rankeado en tatuajes, no gusto. Pablo, usted.